English Camp 2019, tercer encuentro en Colombia Por tercer año consecutivo, IYF abre las puertas de su experiencia a jóvenes y adolescentes del país El plus de esta fiesta cultural es el aprendizaje y la puesta en práctica del idioma inglés 19, 20, 21, 22 de noviembre Sede Crisanto Luque de la Universidad Exit Carrera 10, 19, 64 Entrada libre Bogotá 6, 21, 90, 97 3, 10, 7, 7, 7, 90, 44 ¡Gracias!